Buenas tardes a todos los que nos puedan ver más tarde Estamos grabando este video de esta pequeña procesión de Xochihuatlán, guerrero, del Viernes Santo Antes que nada quiero darles a saber que está muy pequeña la procesión debido a la pandemia Y por medidas de seguridad prohibieron a la gente venir Pero ahorita como pueden apreciar solamente nos acompañan en algunos coros Y una que otra persona y mayordomos Pues bien, como les estaba comentando, es muy pequeñita de lo normal De como se viene haciendo año con año Ahorita mismo nos encontramos en la calle Hachi, Colegio Militar Y podemos apreciar que una que otra gente nos viene acompañando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!